Para aparecer en la exitosa serie Bridgerton, tienes que creer en el amor, o por lo menos ser muy bueno aparentándolo. Esa es una de las muchas razones por las que Simone Ashley es ideal para protagonizar la segunda temporada, pues la actriz de 25 años se considera una auténtica romántica, al igual que todos los fans del show. Interpretará a Kate Sharma, la hermana mayor de Edwina, futura novia de la alta sociedad de Anthony Bridgerton. Ella promete evitar que su única hermana se case con él, pero sin darse cuenta termina enamorándose del pisconde. Simone asume el papel de la protagonista Phoebe Dineberg, cuya relación con el duque de Hastings electrificó la primera temporada. Pero afortunadamente, Ashley no es ajena a las escenas sensuales, ya que formó parte del elenco de la serie Sex Education. Bridgerton ha sido elogiada por su elenco rico y diverso, en el que actores de variadas razas y etnias interpretan a algunos de los personajes más destacados. Ahora, al escoger a una mujer de ascendencia surasiática como la protagonista principal de la segunda temporada, el show lleva esa diversidad a nuevos niveles. Incluso cambiaron el nombre del personaje de Kate Sheffield a Kate Sharma para reflejar la herencia cultural de Simone, un aspecto importante para la estrella, quien en una entrevista aseguró creer en sí misma y en otras mujeres de piel oscura, especialmente las del sur de Asia. La joven tiene algo en común con la famosa actriz Kate Winslet, pues ambas asistieron a la escuela Red Roof School for the Performing Arts en Inglaterra. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?